Los familiares de Rodolfo Lamadriz Saavedra falleció víctima de un atropello por parte de un mototaxista, quien lo dejó abandonado en el sector carretera Suyana Paita, Villa Primavera, el pasado martes 25 de junio en horas de la noche. Solicitaron a las autoridades competentes que haga justicia, capturando y sancionando al responsable de este lamentable hecho. Fuentes confiables de la investigación señalaron que estarían por identificar al causante de la muerte. Familiares invitan al sepelio a llevarse a cabo el día viernes 28 del presente a horas 3 de la tarde, hasta el cementerio de Villa Primavera. Queremos que se haga justicia, pues de mi hermano, porque eres mi hermano. Yo quiero que se haga la más grande justicia. ¿Cómo se hubiera ocasionado este accidente? ¿Cómo se hubiera ocasionado este accidente? Él se fue, se iba a Chávez a jugar y él para colectivo en la pista y de ahí estuvo un accidente. ¿Quién vino atropellado? Una foto, una foto, una foto que venía de Suyana, pero vive en Suyana. ¿Cuántos hijos dejan? 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 Dos varones y una mujer. ¿De la que se dedicaba? A la cárcel. A la cárcel. ¿Usted como madre que le pediría a las autoridades? ¿Que se haga justicia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le daba a él? ¿Por qué? A mí sí. ¿Por qué no pide la bandera? ¿Él era el sustento de su familia? Sí, sí, le daba a él. ¿Cómo lo recuerda a su hijo? Le hace falta. No se pasa. 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 Yo como hija, yo quiero justicia para mi papá. Que no quede impune este crimen. Porque este es un crimen lo que han hecho con mi padre. Lo ven tirado y todavía lo dejan a él. Que se desangra mi papá. Eso no puede ser. Yo quiero que agarren a ese hombre y que pague. Que pague la muerte de mi padre. ¿Ya saben quién es la patria? Sí, ya estamos investigando. Dicen que es una de Nueva Suyana. Todavía la moto la tiene guardada ahí en su casa y la gente no quiere hablar. ¿Él se ha dado en el cerebro? Sí, todo el golpe ha sido en el cerebro. Ahí donde mi papá muere. ¿Cómo se enteraron de la noticia que su papá...? Me vinieron a avisar. Un señor me vino a avisar en una moto. ¿Cuándo ocasionó este...? El martes en la noche. ¿El martes a qué horas? A las siete y media. ¿Siete y media de la noche? Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tres. Tres hermanos. Sí. ¿Cuándo se realizará el sepelio del señor? Mañana a las cuatro. A las tres. Mañana a las tres de la tarde. Sí. ¿Cuál es la dirección de su domicilio? Bella Primavera. Travesar los jazmines. Manzana E2, lote 17. Yo quiero que la gente hable porque la gente ha visto. Ha visto al hombre que mató a mi papá. ¿El señor se ha dado la fuga? Sí. El señor ha bajado a verlo. Y como lo ha visto a mi papá ya está todo desangrentado, se ha ido a la fuga con la moto. ¿Cómo se llama? La gente lo deja ir. ¿Cómo se llama el señor? Mi papá. Destinado. Rodolfo, la madre Isabel. ¿Cuántos años tiene? 57 años. ¿Él vivía con usted, señora? Sí. Vivía con sus hijos. Vivía con sus hijos. Sí. Sino que él iba a ver a mi mamá en Arau. Ahí enseguida. ¿Usted vivía en Arau? Sí. Yo vivía en Arau. Sí. Sino que él ahí va a ir por la vacica a Arau. No es que le iba a dar. No se lo van a llevar ahora en un plato y de ahí lo está y va acá para acá. Lo llevan allá porque ya lo piden. La gente de Sillana lo pide. ¿Él cómo lo conocían los vecinos? Como a él le llaman de apodo Chivato. ¿Chivato? Sí. ¿Así lo conocían? Por acá le decían Chepo y en la grava le decían Chivato. Sí, sí. Sí, sí. Ya venía a ver todas las noches, señor. Por Dios. ¿Usted qué recuerda de su hijo? Dios. ¿Qué recuerda de su hijo cuando estaba bien? Que le extraña, que le extraño. Amo, que le daba la enseñada. Me daba, me daba, me daba la cera. Me daba, me daba la cera. Mi hijo de mi hijo. ¿Qué le ha hecho? Que le quería pegar así yo le daba, me daba la cera. Era bueno, juguetón, me gustaba jugar con la gente, era amable.